Comenzó ya este viernes la elección presidencial en Rusia, son tres días. Hoy abrieron las oficinas de votación en el extremo oriente de aquella nación, la más grande del mundo. Los comicios durarán tres días. Se extenderán hasta el domingo en Kaliningrado, un enclave ruso en medio de países de la Unión Europea. Vladimir Putin, en el poder desde hace 24 años, busca reelegirse hasta el año 2030. En estos comicios, Putin enfrenta a tres candidatos y ninguno representa una amenaza para sus aspiraciones, son como de chocolate. Boris Nadezin, el único disidente real, fue bloqueado por la Comisión Electoral. Una de las figuras de oposición más conocidas, Alexei Navalny, murió a mediados de febrero en prisión, ya lo sabe. ¿Cuál es la implicación para México de estas elecciones en Rusia? Con uno, Juan Rivas, informa. Las elecciones presidenciales que se llevan a cabo en Rusia no cambiarán las relaciones políticas, comerciales o diplomáticas con México, pues el resultado está anticipado, asegura José Joel Peña, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Yo considero que no va a haber un cambio dramático en las relaciones bilaterales entre México y Rusia después de las elecciones. ¿Por qué? Porque en realidad todo seguirá prácticamente igual. En la inteligencia de que sabemos, se anticipa que el presidente Vladimir Putin va a resultar electo nuevamente presidente de Rusia por un periodo de seis años, con aproximadamente un 75% de los votos. En México viven 20.000 personas de origen ruso. Los cuales, por cierto, también van a poder votar porque se van a instalar urnas para que puedan acudir a su embajada o a su sección consular. El investigador destaca que México ha mantenido una política neutral en el proceso electoral. En ese sentido, lo más seguro es que una vez que se anuncie el resultado de la elección, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizará una llamada al presidente Putin o un mensaje en redes sociales para felicitarlo por el triunfo de las elecciones. Los lazos que México ha tenido con Rusia son principalmente culturales, científicos, académicos y turísticos. En términos económicos, la relación es muy marginal. El comercio bilateral entre Rusia y México es prácticamente inexistente. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro comercio está concentrado con Estados Unidos, lo cual obviamente también tiene una importancia fundamental en la forma en la que México está llevando a cabo sus relaciones bilaterales con Rusia. Con uno, Juan Rivas. ¡Gracias!